si la cosa es riesgosa o peligrosa. El problema es que nos lleva a la relación causal, porque necesariamente el juez va a determinar si la cosa era riesgosa o peligrosa en ese momento, al momento de fallar, es decir, bastante tiempo después de que el sucio se apoteció. Entonces, ¿puedo yo predicar en el marco teórico que una cosa es riesgosa o que esto es generador de riesgo de acá para adelante? Puedo decir, la pirata de natación es riesgosa. ¿Por qué? Bueno, porque allá genera un daño. Ah, entonces determinemos si allá era riesgosa o peligrosa. No hoy, sino para adelante. Es un sistema de razonamiento conocido como prognosis póstuma que es como hacer predicciones para el pasado. Lo que se conoce en la calle como definir con el diario del lunes. Es muy fácil decir las cosas. La pasaron, decir si esto es así o no. Pero no es solamente determinar si la cosa le ha generado el daño. Porque normalmente lo es. Sino lo que corresponde determinar es si la cosa, conforme a las circunstancias de utilización y uso y en la regularidad de las veces, es idónea para causar ese daño. Definiremos a la cosa como riesgosa, únicamente en las piezas supuestas, es que, analizado en abstracto las condiciones de la cosa en las circunstancias, tiempo o lugar que fue utilizada, si la misma, conforme al curso normal de la regularidad de las cosas, es idónea para generar ese resultado de daños. Si la respuesta es negativa, aunque haya causado en el caso de un particular un daño, pero si conforme al uso normal y habitual o el curso de la regularidad de las cosas, no es idónea para generar ese daño, y esto se hace en abstracto, entonces, no podremos catalogar a la cosa como riesgosa. Insisto, aunque haya sido la causa del daño. Vuelvo al ejemplo de la pelota de fútbol. Está claro que fue la pelota que impacta contra la cara la que genera el desprendimiento recto. Ahora, viendo para atrás, una pelota de fútbol, según el curso normal y ordinario de las cosas, era un uso normal, además, porque en los partidos de fútbol no estaban jugando al quemado violento. Estaban jugando al fútbol. Según el curso normal y ordinario de las cosas, es generadora o se puede predicar que en todas las circunstancias va a generar la consecuencia dañosa que tuvo en este caso. Si la respuesta es negativa, entonces no podré ubicar a la cosa como generadora de riesgos. Pero si la respuesta es positiva, entonces le aplicaré el régimen de responsabilidad objetiva que tiene el 1713 ahora y que repite el 1757 a partir del 1 de agosto. ¿Se entiende esto? Es complicado y es, en realidad, la tarea que tienen que hacer los jueces y que no siempre es fácil porque la tentación es muy grande de frente al resultado dañoso incluir automáticamente las cosas generadas en el daño como riesgos subiciosos. Porque además nos facilita un montón el resto de la prueba. Si las cosas son riesgos subiciosos, no tengo que demostrar la culpa, no tengo que demostrar el mal uso, no tengo que demostrar la negligencia, la impericia, pero si la cosa no es viciosa, no es riesgosa, entonces para atribuir responsabilidad me queda el factor subjetivo y que se debería demostrar, sí, la culpa de la gente para poder atribuir la responsabilidad. Y eso, obviamente, es mucho más difícil. Nuestro régimen recepta, la doctrina en esto era prácticamente unánime, el régimen de la causalidad adecuada en el 906 cuando hablaba de que en ningún caso se imputa en las consecuencias remotas que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad. De ahí se pregona que en nuestro código opta por el régimen de la causalidad adecuada. Esto, por si cabe alguna duda, en el 1726 contra la parte general de la responsabilidad dice precisamente son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. En salvo de la disposición de la responsabilidad al contrario se enderezan las consecuencias inmediatas y inmediatas previsibles. Es decir, reitera el régimen de causalidad adecuada. ¿Y qué es el régimen de la causalidad adecuada? ¿Algún problema tiene esto para definirlo sobre todo en un marco teórico? Pero pongamos un ejemplo. Yo salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana. Un día porque me quedé dormido me demoré salir a 7 y 5. cuando llegué a la esquina venía un auto que también venía llegando tarde y me llevaba por delante. ¿Le podré echar la culpa al despertador que no sonó? Porque si yo hubiera salido a la hora que salgo siempre el accidente no hubiera ocurrido o no nos hubiéramos encontrado en esa esquina con el otro. Obviamente que el hecho de yo haber salido 5 minutos tarde de lo normal fue una condición. Fue algo que tuvo relación con la cadena de sucesos que llevaron a las consecuencias dañosas. Pero no puedo decir que eso haya sido la causa del accidente. La causa no fue porque salí tarde. La causa fue que me encontré en una esquina con el otro que venía a la misma velocidad que yo y que alguno de los dos nos respetó o la prioridad de paso o la luz del semáforo. ¿Dónde está la verdadera relación causal? ¿El hecho de salir tarde? ¿El hecho de que saliera en ese auto? ¿El hecho de que mis hijos se demoraron en salir y por eso salimos más tarde? ¿La responsabilidad va a ser de mi hijo que me hizo salir más tarde o la responsabilidad será de aquel que me envistió el héroe? Y sigamos con la cadena. Con motivo del accidente me quebré una pierna. Viene la ambulancia me lleva al hospital y me dice tenemos que ponerle un clavo así que vamos a tener que operarlo. como anoche fue el día del médico los médicos estuvieron festejando así que los va a operar el que menos borracho de todos esté me corta la pierna. Pierdo la pierna. Cuando yo me despierto en el estrés y veo que me falta una pierna como tengo condición cardíaca me da un infarto y me muero. Un mal día. Un mal día. ¿Podría imputar yo al despertador el hecho de haber terminado muerto? ¿Volveré después del más allá a sacarle la pila al despertador o ponerle en hora? ¿O le echo la culpa al coche que me envistió por la muerte? ¿O le echaré la culpa al médico borracho que me operó y que me cortó la pierna cuando en realidad era lo único que tenía que hacer o la causa de la muerte fue mi condición cardíaca? ¿Cuál de todas esas condiciones que sumadas llevaron al resultado nefasto es la que verdaderamente se les puede atribuir el nexo del mercado con el trist suceso final de mi fallecimiento que todos lloran desconsoladamente a la orilla de mi cama menos el doctor de la orilla de la orilla de la orilla de la orilla evidentemente que no podremos atribuir ni al reloj ni al accidente ni a la ambulancia el hecho de mi fallecimiento porque si me hubiera llevado a otro hospital en vez de ese que me llevo a lo mejor yo no me hubiera muerto tiene que ver con el curso normal del dinero de las cosas esta última consecuencia dañosa con la cadena de sus hijos no evidentemente tendríamos que elegir aquella que considerar el abstracto lleva normalmente a hacer su daños entonces mucho más seguro que le puedo atribuir responsabilidad al médico borracho que al conductor apurado aún así lo vendré como fantasma y molestaría a mis hijos dicen en la curva de ustedes pero esto es de malo nomás y esto tampoco tiene relación causal con el accidente establecida cuál es la necesidad de la relación causal se me genera la pregunta ¿a quién debe probar la relación causal? ¿a quién le incumbe la carga de la prueba de demostrar que el resultado dañoso tiene relación causal con el riesgo o vicio de la cosa a la cual yo estoy atribuyendo o me basta simplemente con decir hay un daño y hay una cosa riesgosa si dijimos que las cosas riesgosas en sí mismas salvo con tal excepción en donde no hay discusiones no existen sino que todo dependerá de las circunstancias de modo de utilización es decir de una relación causal pues entonces alguien deberá demostrar la relación causal y ese alguien es aquel que reclama el accionante la víctima o su heredero o su heredero deberá demostrar tiene la carga de demostrar que existe una relación de causalidad adecuada entre el riesgo vicio de la cosa y el resultado dañoso para poder lograr la indemnización correspondiente es el actor quien debe probar la relación de causalidad adecuada vamos a ver más adelante que pasa con las encimentes porque tiene alguna particularidad de esta especie en 1736 ahora expresamente establece la carga de la prueba de la relación causal a aquel que la alega es decir aquel que reclama dice en 1736 la carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega excepto que la ley la impute o la presupa la carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre el mínimo que esto ya funciona como eximente cuando aquel que es demandado dice no pero acá hubo una causa ajena o una imposibilidad de cumplimiento de lo que habló antes del doctor Ramón es el quien deberá aprobar esta circunstancia quien debe responder en los impuestos derivados de la responsabilidad por el riesgo visional acá tenemos una primera gran novedad en una cuestión tan sencilla como es cambiar una letra una letra que es solamente una palabra pero es una letra en 1713 el software de la acción responsabiliza al dueño o guardián de la cosa en el entero de la responsabilidad adjetiva en 1757 y en 1758 el software del 1758 cambió la conjunción cambió o por y en consecuencia ahora responde y aclara de manera concurrente el dueño y el guardián de la cosa en el consumismo y esto es de suma importancia ¿por qué? porque parecía y algún sector de la jurisprudencia se entendía que con la redacción del 1113 estas responsabilidades eran excluyentes entonces o respondía el dueño o respondía el guardián y en materia de automotores esto generaba alguna dificultad porque incluso algunos sostenían que el conductor del vehículo no siempre era el guardián y no siempre era el dueño con lo cual apareció una tercera figura yo tenía la responsabilidad del dueño y que estaba a registrar del guardián aquel quien tenía el control de los dominios jurídicos o material sobre la cosa y el conductor que no era ni dueño ni guardián pero que sin duda debía responder porque era quien estaba a orden y entonces algunos actores incluso en la jurisprudencia decían bueno el dueño o el guardián responden objetivamente pero el conductor responde por el régimen de la culpa por el 109 entonces para demandar al conductor deberá acreditar la culpa de la gente mientras que el dueño y el guardián responde objetivamente bueno esto ahora desaparece y significa ya responden dueño y guardián no se incluyen entre sí y además definen el código ya lo vamos a ver al guardián cosa que también generaba alguna discusión dice en 1758 el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros en uso la dirección o el control de la cosa o a quien obtiene un provecho de esta dice que dice quien ejerce por sí o por terceros es decir diferencia el guardián de él en este caso el conductor del vehículo el dueño o el guardián no responde si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o preso esta sencillez de norma de la utilización en contra de la voluntad expresa o presunta de acuerdo al punto de vista que lo veamos puede ser lógica y en otros casos puede ser mágico o como un ejemplo si a mí me roban el auto de la cochera donde no está suena el ladrón sale como la seguridad está garantizada en todo el territorio de la nación sobre todo en la provincia de Córdoba a las tres cuadras la policía lo detecta satelitalmente dice que existe un auto robado lo persigue y en la huida el ladrón atropella a una persona o se lleva por delante un auto lo que está hasta hacer ¿deberé responder yo dueño del vehículo por el daño causado por el ladrón en su vida? ¿tiene relación una década de causalidad la falta de seguridad en las coacheras por el accidente? Sin duda que yo no porque fue utilizada contra mi voluntad expresa o presunta es decir el ladrón me robó no es que me lo pidió prestado o que yo lo autorice a manejar aún incluso no supuestamente que yo hubiera dejado la llave en la cochera para que me acomode en el auto si el ladrón no es un empleado de la cochera a él yo ni a empresa ni presuntamente le confería autorización para manejarlo quizás al chico que está haciendo así y si es él el que sale a dar una vuelta en el auto empezaremos a discutir pero entramos en un terreno gris ahora si yo le presto el auto a mi hijo para que salga con sus amigos o con su novia y él decide propia de los hijos enseñarle a manejar a su novia con mi auto y la novia se lleva puesto a un peatón y defenso ¿podrías lo alegar a no? fue utilizado en contra de la bolota ustedes dicen que no muy alegremente pero en ningún momento le dije no podés prestar solo a tu novia es más de haber sabido que se le iba a prestar a la novia para aprender a manejar no le había dado el auto por qué dicen tan alegremente que yo debo responder igual están condenando a andar a pie a mi hijo de por vida yo les voy avisando ¿quién es el dueño? el dueño parece que es la parte más fácil el dueño es el doctor del dominio el dueño es el que es el propietario de la cosa acá no hay problema lo que ocurre es que el propietario de la cosa puede tener alguna dificultad en su determinación los artículos bien hecho la venta y la hora adelante reúnen el derecho de dominio dice que dueño es aquel que reúne el título y el modo para encarcer la propiedad título y modo suficiente y en los casos los bienes registrales su debida registración y cuando empezamos a hablar de bienes registrales empezamos a hablar del dueño y decimos que si hay una cosa que es rigosa por excelencia del automotor acá empezamos a tener problemas porque en materia de automotores me adelanto un poquito para el tema de guardia en materia de automotores ustedes recuerdan la inscripción es constitutiva del derecho real es decir que dueño es quien figura en el registro de la propiedad de automotor registrado como tal y quien figura en el título y que va a seguir siendo dueño conforme al reglamento legal hasta tanto se inscribe la transferencia de dominio en el registro aun cuando se hubiese desprendido de la guarda hubiese percibido el precio o hubiera efectuado la donación en caso que lo hubiera regalado mientras figure inscrito en el registro como dueño es considerado dueño ¿ustedes verán cuál es el problema con esto? en realidad ninguno porque es dueño y el dueño es responsable no hay problema pero a partir de la última reforma del decreto ley que regula el registro de automotor se incorporó en el artículo 27 se ratificó en la primera parte hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se producen con el automotor en su carácter de dueño de la cosa 22.977 artículo 27 primera parte pero ahí nomás dice no obstante si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad el transmitente hubiera comunicado el registro que hizo tradición del automotor se reputará que el adquirente o que el adquirente último hubiese recibido el uso de la adherencia o posesión ya que reviste con relación al transmitente el carácter del tercero por quien él no debe responder y que el conductor el que el automotor fue usado encontre a su esto asegura el régimen objetivo de responsabilidad el dueño de adquirente responsable ratificado ahora por nuevo quien es el dueño aquel que figura instigna el registro sin embargo con esta discusión del artículo 27 que no fue derogada ni modificada por la sanción del código el dueño con el sencillo de acto de ir a efectuar la denuncia de venta en el registro que además es un acto multilateral no es la inscripción de la transferencia de dominio sino simplemente una comunicación de haberse desprendido del vehículo se libera responsabilidad entonces el dueño es responsable salvo aquel que haya hecho la denuncia que siga siendo dueño pero que esta ley especial le verá responsabilidad el dueño entonces responde o no responde ahí no y si yo no hice la denuncia de venta pero transferí la guarda entregue el vehículo cobre el precio firmé el 08 incluso pero no hice la denuncia de venta debería responder o no yo en principio diría sin dudar con estos textos si responde igual porque es suficiente con la denuncia con la transferencia de la guarda si no ha hecho la denuncia de venta sigue siendo dueño sin embargo ya vamos a ver que la jurisprudencia ha liberado la responsabilidad incluso en aquellos supuestos en los cuales no se ha hecho la denuncia de venta la redacción del artículo 27 de esta segunda parte dividió la opinión a ver si consideramos que esta denuncia de venta es un exigente de responsabilidad o no algún sector de la doctrina antiguo represa por lo cual bastaba demostrar haber efectuado la denuncia de venta con anterioridad al hecho generado de responsabilidad para liberarse de responsabilidad de una exigente para que opere como una verdadera exigente de responsabilidad la denuncia de venta debe ir acompañada con la acreditación de haberse desprendido de la guardia por un argumento muy sencillo no puede ser que un régimen objetivo de responsabilidad establecido ilegalmente pueda ser sonrallado con el exigente de recursos de ir a efectuar un acto administrativo que es la denuncia de venta del cual ni siquiera hay constatación de veracidad es más durante mucho tiempo yo creo que ahora cambió pero durante mucho tiempo bastaba con que yo dijera que había vendido a un sindical que era el comprador ahora exigen pero durante mucho tiempo sobre todo por el tema de las concesionarias que yo entregaba mi auto como parte de pago del cuadro nuevo que sacaba bastaba decir mire lo vendí y era suficiente ¿a quién se lo vendió? no sé porque lo entregaron concesionarias y no sé a quién se lo vendieron pero yo lo vendí ah bueno el registro está llevado a razón y era suficiente para liberar la responsabilidad lo cual lo hacía mucho más peligroso porque está bien yo no voy a andar denunciando la venta de mi auto si no lo hice por el solo temor de de tener alguna responsabilidad pero bien mirado entre renovar la policía seguro que me sale 700 pesos por mes y hacer la denuncia de venta que me sale 400 y a lo mejor hago la denuncia de venta y por cada 3 meses nos pago el seguro total de estar liberado responsable aquel sector de la doctrina que entendía que la denuncia por sí misma no era eximente exigía y exige que quien estaría desarrolló el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en algunos pronunciamientos exigía que la denuncia de venta debería ir acompañada además de la demostración de haberse desprendido efectivamente de la guarda del vehículo es decir de haber entregado el vehículo al tercero por quien no se debía recordar pero resulta que hubo una causa de competencia de competencia originaria de la corte porque era demandada a la provincia de San Luis en el cual la provincia de San Luis había subastado vehículos de su flota oficial es decir de los autos oficiales que habían dejado de usarse porque ahí se había renovado el parque automotor se subastaban los vehículos que ya no se usaban subasta que se hizo públicamente se llamó se publicó en el guarentino oficial es decir bueno se metieron los autos uno de esos vehículos adquirió subasta por un tercero o por un particular participó de un accidente antes que se llegara a inscribir la transferencia de dominio en el registro de la propiedad de automotor con lo cual quien figuraba como titular registral era la provincia de San Luis la demanda que hizo la víctima era de competencia originaria de la corte porque era el establecimiento de esta provincia contra un estado provincial y la provincia demostró obviamente porque todo esto eran actos públicos tenían constancia documental de que se había desprendido de la guarda con voluntad de transferir el dominio con anterioridad a esos años o de hecho quien había protagonizado el accidente era el adquirente en la suba y entonces la corte en el año 2002 se pronunció sosteniendo que aun cuando no haya sido hecha la denuncia de venta que prevé el artículo 27 el dueño del vehículo puede liberarse de responsabilidad demostrando fiacientemente que se desprendió de la guarda con ante ánimo de transferir el dominio con anterioridad al suceso de ánimo este criterio que luego fue seguido por las campaneras nacionales y luego por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires los tribunales más importantes o la diferencia más vasta del país sigue bastante cierto gráfico en realidad la corte ahora la corte de Buenos Aires en principio tenía el criterio de control después cambió la mayoría y ahora solo tiene esta posibilidad de liberarse la responsabilidad demostrando la tenencia de defendimiento de la guardia el problema es que ahora nuestro nuevo código establece que responden el dueño y el guardia y que esa responsabilidad es concurrente entonces si esta responsabilidad es concurrente se puede considerar que se trate de un tercero por quien yo no debo responder o que fue utilizada contra mi voluntad pero se presunta a aquella persona a quien yo le entregué voluntariamente el vehículo a cambio de una suma de dinero o no a ver si yo le transfiero le entrego el vehículo a alguien entonces se lo va a decir está clarísimo que lo que quiero es que él lo maneje que mi voluntad es positiva respecto a que él circule el auto yo no vendo un auto para que lo guarden en una cochecha y no lo use nunca como podría decir que fue utilizada en contra de mi voluntad si vos entregaste el automotor y entregaste el auto no puede decir que tu voluntad fuera el auto no circule nunca más es todo lo contrario porque conforme el uso normal de las cosas quien entrega un vehículo quien transmite un vehículo lo hace para que el otro lo use más allá del beneficio del auto habrá que ver qué pasa a partir de ahora con este criterio y con esta cuestión del dueño del automotor frente a la falta de inscripción a mí este criterio si bien en algún caso puntual puede resultar justificado el caso de la provincia de San Luis de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia